en una actividad bastante completa, con mucha repercusión en el barrio y que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es decir, trabajar en el lugar, trabajar en el territorio, trabajar con la gente, que la gente nos vea articulando a todas las instituciones, a la Intendencia de Salto, con Salud Pública, con Ganadería, todos articulados trabajando con la Policía Comunitaria que también estuvo presente. Y me parece, bueno, que son estas las cosas que valen más que mil discursos, ¿verdad? La gente ve al Estado articulado y trabajando por un problema que tiene que ser resuelto, donde no hay una receta única, sino que todo tiene que ir marchando acompasadamente. Lo que más hizo Río en un momento fue el costo que tenía para el vecino, el chipiado. Bueno, nosotros por eso siempre lo dijimos, que íbamos a hacer actividades con políticas diferenciadas para gente de bajos recursos, acá estamos en un barrio que tiene esa característica, lo estamos llevando adelante con esa característica, y le pedimos a aquellas familias que realmente pueden afrontar el costo del chip, que son 500 pesos, que en realidad es lo que cuesta de repente darle de comer al perro en un mes. Entonces no se puede decir que eso es un impuestazo. Hay mucha gente que realmente puede afrontarlo, bueno, que ayude en esta campaña, ¿verdad? Que lo haga él. Y nosotros trabajaremos con los que no pueden, y así todos vamos asumiendo la conciencia de la tenencia responsable, y vamos llevando adelante la política de Cotriba, que quiere ayudar y contribuir a que la sociedad en su conjunto baje la población canina. Cada vez es más importante los problemas que tenemos, no solamente la sociedad, sino los propios perros, ¿verdad? Los propios perros sufren la superpoblación, el abandono de las mascotas, el abandono de las crías, el perro empieza a perder valor social, y eso también es un problema que tenemos que tratar de superar juntos. Por caminos separados, ¿lo que significa el chipeo y una posibilidad de que el animal esté infectado con lesmania? Acá se está sacando sangre y se le hace la identificación con el chip, porque es la forma más segura, cuando vuelve al análisis, de saber que ese es el perro al que se le sacó sangre. Este es un método de identificación muy seguro. Entonces, la muestra de sangre va con el número de chip, y eso garantiza que cuando vuelva al análisis se sepa que ese es el perro positivo o negativo, y la persona puede quedar tranquila con el análisis.